A la orilla del río Ojalá que nadie quiera verte en verdad Y que el aire al fin me lleve a nuevos suelos Con los ojos abiertos es mejor estar tranquilo Mis secretos se mueven en el vacío O capaz que me lo guarde porque es mío Un antídoto contra el tiempo perdido Amarillo se respira en la subida Acercarse hacia la cima No lastima Amarillo es el niño que conoce de estas ansias Ver un rato y sueña con montañas Ojalá que no los lleve a marea Y que pueda despertar como cualquiera En su voz se va, él levanta más Su mirada está brillante Avanzando va como un huracán vibrante Ojalá que alguien respira en la subida Y que el cielo al fin se abra Amarillo se respira en la subida Acercarse hacia la cima No lastima Amarillo se respira en la subida Puedo ver de lejos la ciudad Puedo ver de lejos la ciudad Amarillo se respira en la subida En la subida Amarillo se respira en la subida Amarillo se respira en la subida